¿Habías ido antes a una playa sin ir a la costa? Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy visitando el hermoso municipio de Guamalmeta. Guamal es un municipio ubicado en el centro de Colombia. Y hoy nos vinimos para acá porque encontramos un parque que es hotel que se asemeja mucho a una playa. Tiene canchas de vole y playa, cancha de fútbol en arena. Tiene una espectacular piscina que asimila mucho al mar. Así que sin más preámbulos, vamos a verlo para que se antojen de venir. Lo primero que podemos ver es que es un hotel muy, muy agradable. El acceso a la habitación es con esta tarjeta llave. Como pueden ver, una habitación como esta para dos personas. Tiene un costo de $300,000 pesos la noche. Incluye desayuno y todos los accesos directos a las atracciones que tienen acá. ¿Qué les parece estas áreas comunes? Este es como una especie de sala de estar. ¿Qué tal? ¡Gracias por ver el video! Es que definitivamente este lugar es muy, muy mágico. En serio, que es muy bonito. Esta hermosa entrada en piedra nos lleva aquí a las canchas, las canchas de arena. Tal y como si estuvieras en la playa realmente. Tenemos cancha de microfútbol. Por allá tenemos cancha de voleibol. Y kioscos para sentarnos y descamparnos del sol. ¡Suscríbete! 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 Bien, el plan de nosotros incluye, pues, desayuno, lo cargan directamente a la habitación. En este caso, pues, la 204. Te aclaro que lo que me recargan a la habitación es lo adicional que pidas, como puedes ver en la carta. Porque si no pides nada adicional, pues, obviamente no te van a recargar nada, porque el plan que adquirimos incluye, pues, el desayuno. Pedimos unos huevos y adicional le pusimos jamón. Y yo, pensando que éramos solo los que estábamos desayunando, y ya se nos sentó uno. Un invitado. Bien, y después de un delicioso desayuno A seguir disfrutando de la piscina Porque el check out es a las 2 Así que, aprovechame Y bien chicos, como les pareció ese parque acuático Muy bonito, ¿no? Recuerden que también es hotel Y pueden hospedarse y pasar un fin de semana espectacular Así que si les gustó esta visita Este hermoso hotel y parque a la vez Les voy a decir los precios La noche tiene un costo de pareja de $300,000 Con derecho a una habitación A todos los juegos de mesa que hay ahí La cancha de fútbol De vole y playa La piscina A todas las atracciones que tiene Y un desayuno Aunque también trae un plan Que incluye desayuno, almuerzo y cena Este tiene un costo de $400,000 O pues para mayor facilidad También pueden adquirir el pasadía Que es sin derecho a habitación Alojamiento Pero sí Desde las 9 de la mañana Hasta las 6 de la tarde Derecho a la piscina Y a las atracciones que hay ahí Este tiene un costo de $75,000 Por si les interesa Recordemos que este parque Está ubicado acá en Guamalmeta Es un municipio en el centro de Colombia A una hora de Villavicencio Entonces es muy cerca Por si les interesa Muy recomendadísimo el sitio Así que Hasta una próxima oportunidad Y espero verlos pronto See you next time guys Peace